Ahora que estoy listo Para dejarlo todo Sin encontrar tampoco el modo De renunciar a nada Justo cuando los días pasan Y tu mirada Me dice contrariada Que estoy hablando solo Quiero apagar este incendio Dentro de mí No hay humo sin fuego Eres lo que quiero No hay humo sin fuego Eres lo que quiero Sin ti ¿Qué voy a hacer yo? Ahora que los años Nos han entorpecido Y el tiempo empedernido Va terminando su jugada Justo cuando en mi ajena Veo tu cara casi olvidada Movería las andadas Recuerda lo prometido Quiero apagar este incendio Dentro de mí No hay humo sin fuego Eres lo que quiero No hay humo sin fuego No hay humo sin fuego Eres lo que quiero No hay humo sin fuego Sin ti ¿Qué voy a hacer yo? No hay humo sin fuego No hay humo sin fuego No hay humo sin fuego, eres lo que quiero, sin ti, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Sin ti ya no queda nada, ya no hay humo sin fuego, que voy a hacer sin ti, ya no queda nada, ya no hay humo sin fuego, sin ti ya no queda nada. Gracias por ver el video.